¿Por qué paramos acá? Miren, ahí está Hemberston, ¿se acuerdan? Santa Laura está allá, pero forma parte del mismo complejo, ¿se entiende? O sea, ustedes estacionan acá, pagan la entradita y después se dan derechito al fondo, donde se ve esa máquina gigante, esa es Santa Laura. Y vamos a conocer parte importante de la historia de Chile, de nuestro grido Chile, del norte de nuestro país. ¿Vamos? Vamos, a Santa Laura, vamos. Durante la temporada pasada ya conocimos parte de este importante patrimonio. Visitamos Hemberston, principal asentamiento de casi 3.700 personas que trabajaban en la industria del salitre. Recorrimos sus calles, pasando por su teatro, su hotel, sus antiguas casas, para trasladarnos a un pasado de esplendor que inició en 1872 y cerró sus puertas definitivamente en 1960. Hoy es el turno de recorrer su área industrial, en la zona de Santa Laura. Oficina Salitrera Santa Laura, patrimonio de la humanidad. La UNESCO declara ciertos sitios patrimonio de la humanidad. Y cuando algo es patrimonio de la humanidad, deja de ser de Chile, entre comillas. Cuando algo es declarado patrimonio de la humanidad es que le pertenece al planeta Tierra completo. Valparaíso, por ejemplo, es patrimonio de la humanidad. Al igual como lo que van a ver hoy día. ¿Qué significa eso? Que es tarea de todos cuidarlo, preservarlo. Que tiene una importancia superlativa, muy alta. Y lo que queremos conocer hoy día es esto. Las oficinas salitreras básicamente constaban o tenían dos partes, dos grandes partes. Una era la fábrica, que es lo que es hoy día Santa Laura. Y lo otro es el lugar donde vivía la gente. Porque en las oficinas salitreras uno se iba a vivir. Y cuando uno quiere ver cómo vive la gente en la época de la salitrera, va a Humberston. Y cuando uno quiere ver cómo se trabajaba el salitre, va a Santa Laura. Y las dos forman parte del mismo complejo. Las dos son patrimonio de la humanidad. Vamos andando. Acá está. ¿Lo expliqué bien, don Patricio? Ya, ¿pasé? ¿Sí? Nuestro profe, ¿eh? Chile vivió casi 100 años del salitre. Cuando el salitre era grito y plata, por así decirlo, Chile era un país millonario, millonario, millonario. Eran los tiempos de las vacas gordas. ¿Por qué? Porque Chile le vendía salitre a los europeos. Antes de que Chile fuera Chile, ya ella se usaba el salitre. Se compraba el salitre. Y los europeos compraban salitre en este lugar. ¿Por qué? Porque como en Europa estaban en guerras, y las guerras en ese tiempo se hacían con pólvora, cañonazo limpio. No se hacían con flecha. Se hacían a cañonazo. ¡Pah! 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 Toda esa pólvora se hacía con tres ingredientes. Y uno de esos ingredientes es el salitre. Y el salitre sale de acá. Entonces este territorio, que es uno de los desiertos más secos del mundo, empieza a adquirir valor, en tanto los europeos se dan cuenta que aquí hay salitre, 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 salitre. El salitre se extraía en territorio peruano y boliviano. De hecho esto era Perú, pero las salitreras, es decir, los edificios, los capitales, eran principalmente británicos, alemanes y chilenos. Porque después de la guerra del Pacífico, todo este territorio es anexado a Chile y pasa a ser chileno. Tras casi 100 años de esplendor en la extracción y exportación del salitre, la gran depresión y la competencia con el salitre sintético inventado en Alemania durante la Primera Guerra Mundial provocaron el declive de la industria del oro blanco. Rápidamente la salitrera Santa Laura se transformó en un pueblo fantasma. Debido al saqueo, las demoliciones y la falta de mantenimiento del lugar, el año 2005 la UNESCO la nombró Patrimonio Mundial en Peligro. Esto permitió que con cargo al Fondo del Patrimonio Mundial se le asignara asistencia de emergencia para su recuperación. Gracias por ver el video. La gracia que tiene Santa Laura es que es la única fábrica de salitre que queda en pie, así como ustedes la ven en Chile y en el mundo. Vamos a ver, la planta de molienda, mira acá dice, planta de molienda primaria conformada por cuatro chancadoras, uno secundario de impacto, una reducción del caliche, casi 3.000 kilos de salitre salían de aquí mensualmente. Aquí están los molinos. Miren que interesante, las mulas son lo que tiraban las cartillas porque tienen mucha fuerza. La mula es una mezcla entre un burro y una yegua y la mula es super power. Una mula puede ir alrededor de 500 kilos, más o menos. Estamos hablando de trechos cortitos, va a 100 metros, le ponían 500 kilos de alto. A un caballo no le cargan, para cuidarle la columna, no le cargan más de 40 kilos. Y aquí las mulas las cargaban con 500 kilos, cada una. ¿Por qué? Porque eran tres mulas por carretilla y las carretillas hacían 1.500 kilos. Eran dos moliendas y después venía la lixiviación. Lo que hacían básicamente era traer piedras grandes, pasarlas por las moliendas. Después de eso, hervían estas piedras, hacían que el salitre saliera de las piedras y después de eso lo cristalizaban. Y de ahí, ¡pac! A venderlo. Datos generales mensuales, importante. Producción de salitre, 3.000 toneladas mensuales. 870 habitantes, de los cuales eran 410 operarios. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Por qué más habitantes que operarios? ¿Por qué? Porque vamos para afuera y les sigo contando. Vamos a la siguiente molienda. Ya, aquí lo explicamos mejor. Aire puro. Estábamos explicando que, ¿por qué habían 400 trabajadores y 800 habitantes? Porque los trabajadores venían con sus familias. Estamos hablando de esposa, niños. Entonces, había que construir la fábrica y al lado de la fábrica había que construir un lugar para que viviera la gente. Para atrapar a la gente y que no se escaparan los trabajadores, les decían, ok, les pagamos, pero con fichas. Y esas fichas solamente pueden ser canjeadas en esta salitrera. Entonces, el trabajador, por ejemplo, tenía 10 fichas. Estoy inventando, ¿ah? Tenía 10 fichas. Y una ficha valía por un kilopat. Y solamente valía en la salitrera. Y los atrapaban. Un buen chileno, ahí quedaban atrapadito. Si querían, podían salir, sí. Pero decían, si ni uno. ¿Solamente por qué? Porque les pagaban con ficha. Aquí está el otro edificio. ¿Ven qué dice? Moliendas secundarias. Entonces, a la izquierda está la primera molienda. Aquí está la segunda, ¿se fijan? Choc, 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 choc. Ahí hasta arriba, todo enrelado, digamos. Y aquí seguía subiendo la cinta. Y la cinta subía hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Donde se da esta suerte de test, ¿se acuerdan? Cuando, para finalmente ser cristalizado. Increíble, ¿no? Imagínense todas las piedras. En un trabajo súper manual. Porque piensan, 400 trabajadores. 400. Estamos hablando de mano de obra, dura, digamos. 400 trabajadores es harto. Son la mayoría obreros, yo me imagino. La mayoría deben ser obreros porque todo esto es manual. Hay poca maquinaria. Son citas transportadoras, moliendas. Pero la mayoría esto es animales y gente trabajando. Cosa que hoy día se ve poco. Hoy día la industrialización, ¿no es cierto? Pasó por encima de la mano de obra. En cambio acá, todo manual, escaleras, personas, todo esto está lleno de gente. Y así un corredor de 100 kilómetros, más o menos. Que es como una suerte como de pasillo, ¿no es cierto? Que avanza hacia el norte. Y las oficinas salitreras, como todo, era un pasillo de salitrera. Imagínense un pasillo de puro oro. Entonces se instalaban las salitreras, una, otra, otra, una, otra, una, otra, una, otra, llena de salitreras de distintos dueños. En el fondo el que tenía capital ponía la salitrera. Y ese capital podía venir de cualquier país del mundo. En su época de mayor esplendor, Santa Laura llegó a producir más de 1.600 toneladas mensuales de salitre. Y dispuso de más de 180 hectáreas de terreno para explotar. Sin embargo, este complejo no solo representó una transformación industrial y económica. Sino que además, su comunidad logró desarrollar una cultura única. Todo esto, en conjunto, permitió que hoy sea patrimonio mundial. Les digo lo que a mí me parece más interesante. Esto está bien cuidado. Encuentra usted algún papelito dando vueltas, algo, nada. Nada, lo único que hay es piedra y roca y madera. O sea, esto está impecable, pero impecable. El arte va a hacer bien las cosas, ¿no es cierto? Todos estos pilares sostienen el aparataje de la elixiviación, por así decirlo. Ya resistió los terremotos y los terremotos y los terremotos y los terremotos.